Te voy a tratar de ti hace meses en busca de una contestación Dime si ya no me quieres porque si no con otra me voy A la calle ángel usate o gate o y vacilón, es lo que yo ando buscando Ángel usate o gate o y vacilón, donde todos estén bailando Ángel usate o gate o y vacilón, es lo que yo ando buscando Ángel usate o gate o y vacilón, donde todos estén bailando Siento bien, bien, atrás, atrás, se quedó. Eso de esperar por viernes pasado fue que se quedó. A tu amiga la llamé para engargar y no se quedó. Fue en la que se después puesto como usted, que se quedó. Adivina qué sé, pero tengo ropa nueva todos los fines de semana. Ahora salgo con la noche, pero llego en la mañana. Como no me debo a nadie, hago lo que me den la gana. ¿Cómo voy tirando la casa por la ventana? Viste, wow, pensaste que eras indispensable. Viste, wow, tengo una vida envidiable. Viste, wow, aquí no busques culpable. Piensas bien lo que hable, llegó inevitable. Si se dijera que te trato mal, somos otros 20. Por eso es que tú acusas, porque he sido diferente. Eres inteligente, trataste de enamorarme. Pero esas actitudes lo que han hecho es alejarme, tirarme a un lugar donde la luz es poca. Donde el alcohol es dueño, de los pezos en la boca. Donde mi piel te arropa, de nenas que me quieren. Bárárseles las camas, cositas que tú no quieres. Siquitar y tranquillao, plan B. A la calle, manqueosa, te jocateo y vacilón. Es lo que yo ando buscando. Manqueosa, te jocateo y vacilón. Donde todos estén bailando. Angueosa, te jocateo y vacilón. Es lo que yo ando buscando. Angueosa, te jocateo y vacilón. Donde todos estén bailando. Y es que veo en ti el toqueteo. Mucha calmita más y no te trasteo. No sé qué pasa, que estás en el aguajeo. No, no titubeo, voy, voy pa'l angueo. Te veo bye, bye, me espera el combo. Presiento que voy a beberla hasta el fondo. Yo no me he puesto mal, pero hoy es diferente. Ya he hecho que olvide lo que diga la gente. Tengo reno, manchi, polares y bláster. Mi bolsillo tan de show, me llaman el ticket master. Siga, no ando como si nada te importa. Sé que te doliera que otra se gaste la torta. Si me quieres, pégate. Si no quieres, alejate. Mis rodillas son de palo, son las de orneros. Ya está listo y patino, voy directo al vacilón. Me espera la gata, el combo con mucho vaca al limón. Pa' la calle, angue, gozate, jogate, voy vacilón. Es lo que yo ando buscando. Angue, gozate, jogate, voy vacilón. Donde todos estén bailando. Angue, gozate, jogate, voy vacilón. Es lo que yo ando buscando. Angue, gozate, jogate, voy vacilón. Donde todos estén bailando. Donde todos estén bailando.